Empezamos recordando la dinámica de la partícula, que son conceptos que ya habéis estudiado en temas anteriores, en asignaturas anteriores. Para una masa puntual m, que está en una posición definida por un vector r y velocidad v, se define el momento lineal como el producto de la masa por la velocidad. ¿De acuerdo? La segunda ley de Newton se puede escribir entonces como, en lugar de f es igual a m por a, como estáis acostumbrados, como fuerza, es la derivada en el tiempo del aumento lineal. La causalidad sería al revés, más bien, sería para un cuerpo sometido a una fuerza f, la variación del aumento lineal es igual a la fuerza. ¿Vale? Sería al revés, casualmente. Bien, pues el teorema de la conservación del aumento lineal simplemente viene de que si esta fuerza vale cero, si no estoy actuando sobre una partícula, el aumento lineal se mantiene constante. ¿De acuerdo? Porque su derivada vale cero. Tenemos otro concepto que es el momento angular. ¿Vale? El momento angular se define para un sistema de referencia concreto, no como el de aumento lineal donde no importaba el sistema de referencia. O sea, importaba la orientación del sistema, pero no la posición de la partícula con respecto al sistema. ¿Vale? En el momento angular se importa, porque tengo una distancia R, un vector R, que me dice la posición de la masa M, y utilizando la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Que recordáis, según cierro los dedos en el sentido del primero o segundo vector, ¿vale? del producto vectorial, pues me sale que el resultado va apuntando en el pulgar. Bien, pues el momento angular se define como el producto vectorial de la posición con el momento lineal, ¿vale? Entonces me sale un vector que es perpendicular a ambos y que se le llamamos L y es el momento angular. Es como define la cantidad de movimiento de giro que está haciendo la partícula con respecto a este centro O. ¿De acuerdo? Cuando estamos hablando de una partícula arbitraria, una partícula puntual, pues este punto no quiere decir nada. Cuando estudiamos esta partícula dentro de un sólido ya sí tendrá más sentido esto. Podemos hacer una variación de la segunda ley de Newton. Si tomamos la ley de Newton y multiplicamos por la izquierda ambos términos, producto vectorial por el vector posición de la partícula, tenemos el par que me hace la fuerza externa, ¿de acuerdo? R por la fuerza externa sería el momento cero que me está actuando sobre el sistema partícula, igual al producto vectorial de R por la variación en el tiempo del momento lineal, ¿de acuerdo? Entonces, si planteo la derivada en el tiempo del momento lineal, que era R por P, ¿de acuerdo? Veo que R por P es M por V, hago la derivada en el tiempo primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por el segundo derivado, ¿vale? Me sale que la derivada de la posición, que es el vector velocidad, V por M por V, estoy usando el producto vectorial de dos cosas que están colineales, por lo tanto sale cero. Y se me queda solamente el producto vectorial de la posición por la variación del momento lineal, ¿vale? Es decir, acabo de demostrar aquí abajo que este término de la derecha realmente es la variación en el tiempo del momento angular. Por lo tanto, se cumple que hay una versión dual casi exacta de la segunda ley de Newton que dice que el momento externo, el momento externo con respecto a un sistema de referencia o aplicado a una partícula es igual al cómo varía el momento angular de esa partícula, ¿vale? Por lo tanto, se daría esta ecuación de aquí, que es la dual de la anterior que vimos y a partir de esto es inmediato el teorema de conservación del momento angular, que si no le aplico un par a la partícula, su momento angular permanece constante. ¿Vale? Esto se utiliza para estabilización de satélites, es decir, si yo tengo un cuerpo que está girando, pues tiende a girar, ese cuerpo tiende a mantener su momento angular constante, ¿de acuerdo? Fijaros que para una partícula nos han salido dos sistemas de ecuaciones. Realmente he escrito dos ecuaciones. F es la derivada de P y el momento es la derivada de L, que son las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de Newton. Digo sistema porque cada una de estas está entre dimensiones, por lo tanto, realmente son seis ecuaciones diferenciales, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, para el caso de una partícula, tengo tres incógnitas, que es la trayectoria en X y Z. Por lo tanto, son redundantes. En el caso de una partícula, solamente Newton y Euler son redundantes y podría utilizar una u otra y con eso despejar la integral de la trayectoria de la partícula. Eso no pasará en sólidos, solo para partículas puntuales, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente desarrollando esto que estaba contando, si tengo una partícula con una... Simplemente desarrollo esto, ¿vale? La de Newton, que es más sencilla que la de Euler, porque la de Euler tiene el producto vectorial, ¿vale? Si desarrollo el momento lineal en sus componentes X y Z, sería el momento lineal es la derivada de M por V, que a su vez es la derivada doble de R de la posición por la masa, ¿vale? Es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Tengo la fórmula de Newton, sencillamente. Bien, pues de aquí despejo, paso la M dividiendo a la derecha, ¿vale? Y me sale que la aceleración, vector de aceleración, realmente se compone de aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z. Fijaros que R es un vector y aquí lo he dividido en tres funciones escalares, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que tengo es un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias independientes, además. Que a partir de la función de entrada fx, fi y fz, sabiendo la masa, podría reconstruir con cualquier integrador numérico que quisiera, con Euler, trapezoidal, en Malda, utilizando los odes, pues podría reconstruir la trayectoria de una partícula. ¡Gracias!